¡Hola! Soy CIO400 y vamos a jugar al Madre de Liga 2002. Vamos a continuar nuestra partida con los viejitos, o sea, vamos a hacer la partida del equipo fantástico. Lo dejamos siendo... primeros a cuatro puntos del Madrid, o sea, se puta madre, de momento bien. Nos falta la mitad de lo que viene siendo el... sí, de lo que viene siendo el reto, pero bueno. Vamos a disfrutándolo bien, vamos a intentar ganar y sobre todo disfrutando de estos viejovenes. Bueno, viejovenes, ¿no? Bastante veteranos ya, pero bueno. Vale, perfecto, ¿qué teníamos ahora? La Real Sociedad, pero es que a la Real Sociedad no le metimos siete, para mi culo de tu paquete. Bueno, perfecto, sí, le metimos siete, cierto. Así que vamos a tirar de suplentacos, ¿verdad? O sí, perfectísimamente, así que vamos a meter a Tafarel, vamos a meter aquí a toda esta peña, y así por lo menos, pues mira, que puedan jugar un poquito los veteranos, ¿no? Ya estará bien. La verdad es que no le metimos siete, sí, sí, lo recuerdo como si fuese ayer. Le metimos un palizote que lo dejamos tiritando. Los viejos al poder, sí, señor, claro que sí. Veteranía to the power. Vale, perfecto, quitamos a Ronaldo, le dejamos a Llevoa y a Kirksten, ya me parece bien. Vamos, ah, el dilivio no lo tengo para meterlo por banda derecha, ¿y a quién puedo poner? En Gonga es centro, campista, centro. Va, pues venga el li, metemos a don Vicente en Gonga, por Redondo, metemos al Hapler por Mostoboy, y el Moravich, ¿qué pasa? Solo me queda el Ailes, pues por el Ailes, y Batistuta y Ronaldo se quedan fuera. Vale, pues ya está, perfectísimo. Equipón, equipón veteranón, sí señor. Y vamos a meterle otros siete Golacón, ¿no? Ya estaría bastante bien meterles otros siete con todos los suplentes. Igualmente con mis suplentes tengo mejor equipo que ellos, así imagínate. Equipazo, equipón, vale, perfecto, 0-3. Es que les hemos metido una media, bueno, una media no, un total de 10-0 de la sociedad, háztelo mirar. Que por cierto le metió 5-0 al Depor, ¿eh? Lo dejó tiri tanto al Deportivo. Y eso que estaba a punto, querían echar al Eusebio, le querían hacer así un kickass, una patada en el ojete, pues eso es lo que querían hacer con el Eusebio. Pero mira, se salvó. La verdad que el Depor está bastante, bastante mal, ¿eh? Le ha metido goleadas casi todos los equipos, tío. Le ha metido goleadas hasta el Madrid, que está horrorosamente mal, o sea, imagínate. Lorenz 5 días, jugamos contra el Zaragoza. No sé, no sé si salvará, ¿eh? No sé si salvarán. Están allá abajo lo que viene siendo Las Palmas, viene siendo el Depor. También está por ahí el Villarreal. No, el Villarreal, no, coño. Estaba contra el Valladolid, por cierto. Oye, pues podemos pasar otra rondita más, ¿eh? El Alavés y toda esta gente. Hombre, está bastante jodida el descenso, ¿eh? Por cierto, 5-1. Así que hacemos un poquito así de repasito de lo que viene siendo la jornada. 5-1 le metió el... ¿Cómo se llama este? El Eibar al Sevilla, ¿eh? Totalmente concentrados en lo que viene siendo la Copa. Lo entiendo, que empataron a uno contra el... Contra el Leganés. ¡Qué grande Leganés! Por cierto, ya lo sabéis, ¿no? Elimino al Madrid y todas estas cosas. Si no lo sabíos, lo digo. ¡Madre mía! ¡Qué meritazo! ¿Cómo juegan? Es verdad que a lo mejor no tienen un juego muy bonito, es verdad. Juegan muy a aguantar, a muy a jugar a la contra. Pero bueno, muy de equipo inteligente, ¿no? Ya que no tienes muchos recursos, ¿no? Ahí eres un equipo recién ascendido. Y tienes que buscarte... ¡Ay, mi redondo está fuera! Pues dejamos al que está. ¿Sabes? Y tienes que buscarte un poco a las castañas. Porque tienes que buscarte las castañas. Pues oye, tiras de seguridad. Que es lo que hablamos siempre. No un poco lo que hizo el Cholo con el Atlético de Madrid. Pero a otro nivel, con mejores jugadores, claro. Luego ya los jugadores te marcan un poco lo que puede llegar a ser. Pero bueno, él lo pensó así. Dijo, equipo seguro. Equipo seguro. La equipo que me aguante bien detrás. Y después, contraatacamos. Aprovechamos bien las oportunidades. Pero siempre portería cero. Bueno. ¿A mí no me gusta? No. ¿Pero que es totalmente respetable? Respetabilísimo. Y con equipos encima que acaban de ascender. Y son más o menos pequeños. Más aún. Vale, ganamos 0-3 a Zaragoza. Goles de Ronaldo y de Mosto. 7-19 y 2-8. Bien. Seguimos ganándole 4 puntitos al Madrid. Estupendo. Y a seguir continuando, tío. A ver, en cuanto ya sepáis, siempre lo recuerdo. En cuanto termine este reto, iniciaré el de buena pasta con el Numancia en segunda división. Así que, estupendo. Redondo se recupera. Sevilla. Y para mí es totalmente respetable, por no decir, muy inteligente. A mí lo que me gusta de los entrenadores es que sean inteligentes. Me encanta. Es una cosa, es una característica de los entrenadores que me parece interesantísimo. Y muy... Aparte de la experiencia, que también creo que es necesaria. Aunque no es determinante. No es un dogma la experiencia. Para mí es mucho más importante tener conocimientos que no tener experiencia. A la hora de entrenar, ¿eh? Que es importante, sí. Pero es como todo. ¿Es importante la cabeza a la hora de jugar a fútbol? Correctísimo. Pero es... Es todo, no. Es mucho más importante tener técnica, ¿no? Y tener los recursos, tener la habilidad para poder jugar a fútbol. Pero es importante, sí. Si tienes mala cabeza puedes llegar a estropear un cuerpo y unas características futbolísticas y unas skills tremendas. Sí. Sí, sí, sí. Es así, ¿eh? Te hablo de adrianos, te hablo de jugadores... Uh, para reducirlo es tremendo. Pero si es que esto no tiene sentido. ¿Sabes? Entonces... ¿Una gran cabeza puede hacer un jugador... Mmm... Meh. Eh... Un grandísimo jugador, sí. Pero... Pero totalmente. Que siempre se hablaba de Raul. Aparte que era muy bueno. No, no... No es un 10 en nada. No es un 9 en nada. Pero era un 7, un 8 en todo. ¿Y qué le conseguía ser un 7, un 8 en todo? Esa cabeza que tenía. Para mí, ¿eh? Que le hacía llegar a todo. Que le hacía aguantar todo. Que sabía... Que sabía dónde estar. Que sabía dónde colocarse. La inteligencia... Para mí, importantísimo. Mucho más importante de lo que la gente se piensa. Por eso yo creo que es muy importante. Supongo que... No sé si a lo mejor hay gente que me ve que tiene... Que entrena a chavales. O que está en modos de formación. En equipos de formación. Así que con chavales muy jóvenes. Yo creo que sería súper importante desde pequeñitos... También formar en la cabeza. No solo la educación deportiva. Que es muy importante. Que yo creo que es un... Es un signo distintivo que tenemos la gente que hemos practicado ese deporte. Que se nos ha formado de una manera de respetar al rival. De ayudarle cuando le haces una falta muy brusca. ¿No? Que eso a lo mejor en el baloncesto. Si tú por ejemplo ves la NBA. Eso no se ve tanto, ¿eh? Ahora se está empezando a ver más. Pero antes no se veía tanto. Moravich, por cierto. Y Mostovoy. La banda izquierda al poder. Sí señor. 3-0 a Sevilla. Vale. Seguimos ganando de 4 puntos. Y es un signo distintivo que yo creo que el fútbol... Por ejemplo, eso. El número uno en deportes. Eso es el rugby. Eso está claro. En eso no lo vamos a negar. Porque aparte tiene un tercer tiempo. Es de admirar 100%. O sea. Lo que hace el rugby es algo que yo creo que el fútbol. Desgraciadamente nunca va a poder conseguir. Y me jode. Porque yo soy futbolero desde que tenía 3 años. 4 años. He jugado desde que era un puto crío. Y me da rabia que no seamos capaces de... Uf. ¿Qué hago aquí? Perdonad, eh. ¿Qué hago aquí? ¿Roto o no roto? Es que estamos en un momento muy bueno. Vamos a ver este primero sin rotar. A ver qué tal se nos da. Y a lo mejor el siguiente ya lo podemos hacer. Buah. Pues 0-1. Marcos en propia puerta. Y Ronaldo. Penalti falla. Joder. Pues el partido más complicado contra el Valladolid. Mucho más que la Real Sociedad. A mí me da... Hablando de lo que estamos hablando. Me da muchísima envidia el rugby. O sea. Ese tercer tiempo. Ese poder hablar con el contrario sin ningún tipo de problema. Que supongo que como todo, ¿no? Pero aquí el fútbol es imposible. Solo tienes que ver las aficiones. Tú vas a un campo de fútbol. Yo que he tenido la suerte de ir a campo de fútbol. Asiduamente. Y es vergonzoso. Como chavales de 4 o 5 años insultando. No solo a los jugadores. No solo a los árbitros. Que bueno, lo puedo... Bueno, no lo puedo entender. Entiendo que puedas... Te puedas estar contrariedad ante una decisión de un árbitro. Porque... Porque sí. Porque se equivocan. Esto es lo de siempre. Se equivocan. Y nosotros siempre pensamos que se equivocan a aposta, ¿no? Hay veces que se equivocan porque se equivocan. Como tú te equivocas al hacer un cambio y ser desentrador. Como tú te equivocas al jugar al fútbol. Por cuando... Al hacer un pase. Porque eres un jugador. Lo que pasa es que sus errores son excesivamente marcados. Mierda. Tenía al Adams fuera. O sea, me pasa por hablar. ¿Sabes? Es así. Ellos se equivocan. Igual que un futbolista se equivocan al dar un pase. O falla un gol delante del portero. O lo que sea. Lo que pasa es que ellos, como solo es uno. Y sus decisiones abarcan a 22. Más los entrenadores, 24. Puede ser más jodido. Mierda. Empata contra el Rasho. Joder, Rasho. Bergson, 49. Luis Cembranos. No. Pues mira. Incluso le sacamos un puntito más. Porque Madrid ha perdido. Y el Barça estaba bastante por detrás nuestro. Así que estupendo. Y bueno. Eso. Que mucha envidia. Y es lo que os decía. Ves chavales en los campos. Ves los padres de los chavales. Que son peores que los pobres chavales. Increíble. Si es que los chavales lo que acaban viendo. Es lo que le acaban enseñando a los padres, tío. Si un padre cuando hace algo mal le riñese. Seguro que no. Que no le iba a dejar a. Que no le iba a dejar hacerlo. Pero bueno. Como se la sopla. Pues nada. Vale. Perfecto. 4-1. Ronaldo, Moravich y Redondo. Hemos pasado. O sea que nos metemos en semis, eh. Muy. Pero que muy rico. Sí señor. Y nada más, tío. Es una lástima. Que la formación de la cabeza de los chavales. No solo del espíritu y de la habilidad. Es importantísima. Eso lo parece. Y la educación. Y los valores deportivos. Que eso el fútbol es una cosa que puede transmitir muy bien. Porque a mí me lo transmitieron cuando era pequeño. Seguro que muchos de vosotros si sois futboleros lo han transmitido igual. Seguro, seguro. Estoy convencidísimo. Así que. Todo está en tener unos buenos formadores. Y en eso. No sé. Me parece importantísimo. Y hay mucha gente joven. Y mucha gente no joven. Que se ha forzado muchísimo en formar. Y les admiro, tío. Brutalmente. La admiración. 100%. Porque es muy complicado. Así que. Chapo, chavales. Aquellos que se dediquen. Y si hay alguno que me ve. Más aún. Muy bien. Vale. Pero voy a centrarme un poquito. Que ahora estoy un poco despistado. Aquí me he pegado el speech. Ahí. Buenísimo. Pero bueno. Son cosas que siento y digo. Y vale. Hay que decirlas. Claro. Que si comamos contra Sasuna. Vale. Metemos cuatro. Goles de Mostoboy. Y tres de Ronaldo. Joder. Ronaldo. Ronaldo está metiendo chirlos. Pero vamos. Se está quedando solísimo en la liga. Batistuta le acompaña. Batistuta se los acaba cediendo. Porque es así. Es así de. Batigol siempre es así de. Pues eso. De generoso. Lo da todo. Vale. Perfecto. Hostia. Contra el Atlético Madrid. Vale. Vamos a hacer este partidete de semifinales. Y ya lo dejamos. Que ya me estoy pasando de tiempo. Y me he enrollado. Creo que yo. En exceso. Pero bueno. Espero que me lo permitáis. Vale. Vamos a ver que hacemos contra el Atlético Madrid. Primero partido en casa. Que nos podemos meter en la final. Claro que sí. Y vale. 3-1. Ronaldo 2. Y Costa Curta. Y Dani Carballo. Bueno. En esta época estaba en segunda el Atlético Madrid. Y 2-1 el Valencia. Vale. Estupendo. Pues. 10 de 10. Muy bien. Vamos líderes. Le sacamos 5 o 6 puntos al segundo. ¿Podemos meternos a una final de Copa del Rey nuestro primer año? Joder. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Increíble. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!